A veces, seguir con lo que estás haciendo se convierte en el mayor de los deseos. Por eso, en el Día Mundial del Medio Ambiente, lo que más queremos es seguir poniendo en marcha proyectos sostenibles. Hoy en día, el 33% de nuestra energía ya es renovable. Seguir potenciando acciones de restauración ambiental preservando espacios, hábitats y especies protegidas. Juntos llevamos restauradas 635 hectáreas. Seguir impulsando iniciativas para preservar la biodiversidad de los ecosistemas, como las 302 que hemos liderado. Seguir promoviendo la economía circular. En la actualidad, el 57% de nuestros residuos ya se han valorizado o reciclado. Y ya hemos reducido nuestras emisiones directas de gases de efecto invernadero en un 37%, haciendo realidad nuestros mayores deseos. Sigamos transformándonos para impulsar un modelo energético respetuoso con el planeta. ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente! Stop to go. Naturgy. ¡Feliz Día Mundial del Medio Ambiente! 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 Gracias.